¡Muy buenas a todos los tutoriales y audiencias de youtube! Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrew54 Y ya sabes bueno pues vamos a presentar a otra de las unidades, bueno la nueva unidad que vino junto con el cambio de clase de Tina Quien es Mocha, si, vamos a presentar esta unidad y pues déjenme decirles que sus estadísticas están bien buenas, debo decirlo, bien bien buenas Bueno, para primero iniciar con su equipamiento que tiene, tablilla elevada al máximo, tablilla de visión que viene con la unidad y con su cambio de imagen también La lanza especial que viene con la tablilla de visión o con el recuerdo si ustedes elevan su límite alquímico al 100% Y la armadura esta que es la de ahí viene elevando el límite alquímico del recuerdo de Tamamo Y este que es el que, un aparato especial que viene, viene siendo útil con la Titanes Y si, pues aquí tenemos las siguientes césicas Bueno, primero vamos a ir a la habilidad líder, la habilidad líder de a todas unidades de elemento viento Puntos de vida más 40%, ataque de elemento viento más 80% Y el ataque por perforación más 10% Creo que tiene algo adicional aquí pero pues parece que se les olvidó anotarlo así que pues bueno Después de todo voy a anotar al final del video Pues, cual es la habilidad líder original de esta unidad y también la habilidad líder modificada de esta unidad Pero bueno, sigamos con las estadísticas Las estadísticas puntos de vida 5.943 Vaya, tiene muy buena resistencia Muy muy buena la resistencia Por lo cual la unidad en este nivel tiene muchísima resistencia Si, es una unidad muy resistente Ataque físico 888 Tiene un ataque físico bastante decente Pues para unidades de nivel 95 suele ser un poquito regular Pero sigue siendo bastante decente Defensa física 414 Tiene una defensa física también decente No digamos que sea muy elevada Pero si es una buena defensa física Defensa mágica por el contrario es muy bajita 218 por lo cual puede recibir bastante daño De parte de unidades de elemento fuego Destreza 449 Está en lo normal para unidades de nivel 95 Velocidad, agilidad 182 Es bastante rápida Pero no tanto como para poder llegar Al nivel de los rápidos en nivel 95 Que se llama por arriba de 190 Si, pero 180 Sigue siendo una unidad decentemente rápida Si, una unidad muy rápida Bastante rápida Crítico 4297 Es un crítico bastante elevado Si, estaría en tercer lugar Después de... O bueno, cuarto lugar, siendo precisos Después de Suzuka De Pan De la colaboración con Anastasia Y también de Tetis Suerte 318 Es una suerte de algo bajita Por lo cual pues no podemos tener Confiar mucho en esta unidad Cuando se trata de Defenderse de ataques de De comparación de suertes Si, por parte de adivinos Movimiento 5 Salto 2 Bueno, el momento original sería 4 Pero gracias a su habilidad pasiva En su trabajo principal Pues tiene un movimiento más 1 Lo cual tiene el mismo movimiento que un ninja Y salto 2 pues el estándar Ahora bien Vamos con sus técnicas Sus técnicas son bastante interesantes Bastante increíbles Eh... Pero empezando con su conjunto principal En su trabajo principal Como guerrera O bueno, caballera de viento De Alice Si no me equivoco Que creo que se llama así Pero bueno Entonces su set principal La primera técnica La primera técnica Es una técnica de tipo Perforación de elemento viento Durante 3 turnos Baja resistencia elemental De elemento viento A las unidades que golpeé Con esta técnica La primera técnica Hasta 3 veces es acumulable Y durante un turno Eleva su velocidad 1.5 veces Distancia a 4 Es de anchura a 3 cuadros Y diferencia a 2 pisos Por lo cual tenemos un rectángulo 4 por 3 La segunda técnica Durante 3 turnos A ella misma Se eleva todos sus ataques Y también efectividad A unidades enemigas tipo amorfas Como los champs Y también aumenta su modificador Por ataque golpe Haciendo pues que sus golpes Tanto de ataques normales Como técnicas Que sean de tipo perforación Sean de mayor daño Generen mayor daño La tercera técnica Es una técnica de elemento viento Y no tipo En la cual se ejecuta Utilizando la unidad como centro Es bastante efectiva Contra unidades tipo amorfas Y también cubra Todos los estados anormales Que tengan la unidad La forma es de cuadrado 5 por 5 Es un cuadrado bastante grande Y de diferencia de altura Dos pisos Y la última técnica Es la más pobreza Que tiene dentro de su conjunto De técnicas principales Que es un ataque de tipo perforación De elemento viento Efectiva con oportunidades De elemento trueno Baja o retrasa El turno activo De los enemigos A los cuales golpea con esta técnica Con posibilidad de crítico Distancia 3 En forma de chica cross Y de diferencia de altura Dos pisos En las técnicas pasivas La primera es una técnica Que durante tres turnos Utilizan la unidad como centro Y a los salidos que tenga alrededor En un cuadrado 3 por 3 Eleva resistencia elemental De elemento trueno De un grado bastante elevado ¿Sí? Le eleva enormemente La resistencia de elemento trueno A las unidades salidas Que tenga alrededor de estas unidades Y que estén dentro del área En un cuadrado 3 por 3 A ella misma también le funciona Y de diferencia de altura Dos pisos La segunda técnica es una técnica De tipo perforación De elemento viento La cual genera robo de joyas Es una técnica muy buena En caso de que ustedes quieran Pues conseguirse más joyas Para poder utilizar Más técnicas Durante más tiempo En serio Distancia 3 Es en forma de triángulo Y diferencia de altura Dos pisos Y la última técnica Es una técnica cualquiera Como cualquier otro piquero Sagrado tiene Que es la típica técnica De tipo perforación Con productividad de crítico Y causa sentencia de muerte En forma de tridente Distancia a todos Y diferencia de altura Dos pisos De la técnica de reacción Bueno La técnica de reacción original En su trabajo principal Es una técnica que permite Reducir enormemente Daños Que ataques Bueno El daño que pueda recibir Solo por ataques de perforación O ataques de salto De tipo salto Que sería una técnica Muy efectiva Para utilizarla Contra de estas unidades Sin embargo Pues el juego recomienda Mejor poner esta La técnica modificadora Que es modificada Por la puerta de la furia Y modifica La técnica de reacción Que viene en su tercer trabajo Como Paladín Sagrado Garuda Digo Paladín Dragon Garuda La cual pues viene Cuando recibe el daño Absorbe puntos de vida La adición que tiene Es que durante 3 turnos Se eleva su propio ataque físico Y defensa física Y también reacciona Ante habilidades La distancia O el rango es de 3 Y hay diferencia entre 2 pisos Lo cual tiene un rango Bastante largo Esta técnica La Las cédicas fascinas Bueno la primera La primera normalmente Esta viene siendo Si no me equivoco El trabajo como Valkyria Segundo trabajo como Valkyria Modo encantado La cual pues eleva puntos de vida Defensa física Y resistencia a ataques de salto Sin embargo Pues cuando ustedes Elevan la puerta De la pereza al máximo Pues obtienen Un modificador adicional De ataque de daño Por perforación Haciendo pues que la unidad Genera aún más daño En sus ataques por perforación Y la segunda Técnica pasiva Mide siendo su trabajo principal Elevando su velocidad Y su movimiento Más uno Por lo tanto pues tiene Movimiento 5 Y una velocidad Bastante pues Agilidad bastante elevada Entonces amigos Antes de terminar este video Porque pues se que el video Esta muy corto Si Muchos de los suscriptores Me han pedido Que haga el video Revisiones de unidades Aún más corto Pues porque Pues quieren ver Como es la acción de la unidad Si no quieren ver Tanta bla 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 Si Entonces bueno Ya que estamos al final del video Pues he querido mencionar Un poquito acerca de eso Y es que un suscriptor Hace poco me mando Un video Un comentario Acerca de Hacer un top 10 Un top 10 Pero no cualquier top 10 Es un top 10 Elemental Que quiere decir esto Bueno pues Eh Primero que todo El quiere hacer un top 10 Elemental Que quiere decir Que escoja yo Las 10 mejores unidades De elemento fuego 10 mejores unidades De elemento agua Las 10 mejores unidades De elemento trueno Las 10 mejores unidades De elemento viento Las 10 mejores unidades De elemento luz Y las 10 mejores unidades De elemento oscuridad Por lo cual viene siendo un total de 6 videos De top 10, una por cada Elemento, o sea, bastante Debo decirlo, bastante Bastante Pues interesante Debo decirlo, es una muy buena idea Debo decirlo Y el suscriptor quiere saber si yo Lo voy a hacer Pues en el menor tiempo posible, si Obviamente yo tengo intenciones de hacer un top 10 Créanme lo que, pues desde el último video Del especial de los 500 Suscriptores en donde, pues Realizo mi primer top 10 Pues obviamente ha sido un hit bastante Increzante, pero pues este top 10 elemental va a ser Pues bastante difícil de hacer, créanme lo, se requiere Bastante tiempo porque pues Tocaría examinar cada unidad una a una Por detalle, y esto Pues siendo la forma global, ahora Por cada elemento hay que analizar cada Unidad, cual es la mejor unidad Dentro de cada elemento Por lo cual pues obviamente eso va siendo bastante Bastante difícil, si Pero pues bueno, sería ya mi opinión personal Obviamente Tomaría su tiempo, pero créanme lo que lo haría En su momento, si, lo haré en su momento Pero pues no lo haría Digamos seguido todos los videos Porque me quedaría muy pesado Yo solamente iría pues Una semana un elemento La otra semana otro elemento La otra semana otro elemento La otra semana otro elemento Yo sé que ustedes me van a ir diciendo Pero van apareciendo nuevas unidades cada rato Yo sé Pero la cuestión es que las nuevas unidades Van teniendo actualización directa A nivel 95 Por lo cual pues obviamente Las unidades de nivel 95 No aparecerán dentro de este top No aún ¿Por qué? Porque pues aún seguimos con la Con la mayoría de unidades Siguiendo actualización a nivel 91 ¿Sí? Y la cantidad de unidades que tienen actualización A nivel 95 son muy poquitas Inclusive estando dentro de ellas Las unidades de colaboración Con Anatsuno Taisai Y también las de Ryan Historias siguen siendo muy pocas Como para poder hacer un top 10 Inclusive incluyendo a todas ellas ¿Sí? Por eso que no se ha sabido ¿Qué pasa con Jin? ¿Qué pasa con Yomi? ¿Qué pasa con Tetis? ¿Qué pasa con Spica? ¿Qué pasa con Shaina? ¿Qué pasa con Rosa? ¿Qué pasa con Ramses? ¿Qué pasa con otras unidades de colaboración Como las de Phantom of the Kill? ¿Van a obtener actualización a nivel 95? ¿Y si sí? ¿En qué puesto estarían? Bueno Todas esas cuestiones Por lo tanto Pues Excluiría totalmente A las unidades de nivel 95 Puesto que ellas apenas Han entrado dentro de este mundo ¿Sí? Y Por ahora Las unidades de nivel 91 Son las que son más utilizadas Por lo cual El top 10 se dirigiría más Directo a unidades Solamente de nivel 91 Y no unidades de nivel 95 ¿Por qué? Pues ahora Apenas se están metiendo Unidades de nivel 95 ¿Sí? Entonces amigos Pues para terminar con el video Me gustaría saber Cuál sería Para cada uno de los suscriptores Cuál sería su top 10 personal Elemental Si podría servir de ayuda Porque pues eso me ayudaría A Pues a dirigir mi camino A saber Qué unidades Podrían estar dentro de este top 10 Y cuál sería la mejor Probable Entonces bueno Pues esperaría sus comentarios Obviamente Esperaría sus comentarios Saber Cuál sería su top 10 Elemental Sí, obviamente Si quieren hacer un top 10 De arcoiris Pues eso no importa Sí, esto sería También de mucha ayuda Porque pues el top 10 arcoiris Ya hace rato que quedó Pues el especial de 500 suscriptores Quedó un poco Obsoleto Ya está obsoleto Así que pues tocaría Modificar ¿Sí? Pues entonces bueno amigos No sé nomás por ahora Pues espero que les haya gustado el video El día de hoy Si les gustó Pues dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter No olvides también Para los que ya están suscritos a YouTube Activar la campana Para que tú les sabés Cuando ellos suban Nuevos videos Si no sé más amigos Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Adiós Chau